¿Qué es el presidente de todos los argentinos? No podemos negar el esfuerzo dentro de los límites de nuestra capacidad. ¿Cómo rápido el peronismo tiene una semana de ministro designado, ingeniero? Es que precisamente yo creo que están desapareciendo antinomias que durante mucho tiempo marcaron la vida de los argentinos, inclusive de cuando yo era joven, lo confieso. Y me parece que es muy importante que de una vez por todas nos sintamos unidos en una tarea común, porque nuestro país precisa de una vez por todas despegar, y para despegar vamos a tener que dejar todos aquellos mitos antiguos en los cuales hasta yo mismo quedé sumergido. Esto lo ha conseguido el presidente, el presidente electo. A mí me parece muy importante que esto suceda. A mí me parece además algo muy importante haber escuchado ahora al licenciado Gordón, y saber que vamos a trabajar juntos, y sentir, pese a que hemos hablado dos minutos, que lo vamos a hacer, y que tenemos a alguien que nos va a conducir, y que nos va a vigilar, que es el presidente electo. A mí me parece que es algo realmente nuevo, que nos compromete de una manera muy especial con él y sobre todo con el país. Gracias.